Estamos votando para las movilizaciones que serán el día 11 y 16 de este mes, del cual como movimiento estudiantil buscamos posicionarnos a nivel del debate político, a nivel nacional, posicionar nuestra demanda, posicionar el tema de educación como fundamental para nuestra sociedad y para la construcción de un país más justo. La idea es mostrar nuestro descontento con el presupuesto nacional para el próximo año y decir que nosotros no vamos por las demandas parceladas, no hay ganas en este movimiento y tenemos que seguir luchando por la recuperación de la educación pública en nuestro país. Es muy importante que participemos de esta votación, es muy importante lo que está pasando en el país, en la coyuntura, con el tema del presupuesto y con el tema de la ley de suspender. Son cosas muy importantes que tenemos que informarnos, tenemos que participar. Son dos votos, uno que al día jueves y el otro que al día martes de la otra semana porque hay una marcha en barco que también es importante. Entonces, la votación de que es para el día jueves, pasa con la tía de las cuatro, una de las dos que la va a echar a las seis y la de las otras, pasa con la de las cuatro, una de las dos que la va a echar a las seis. Chiquillas, chiquillos, vayan a votar. Durante hoy, lunes y vayan a margen. Entonces, podríamos salir prácticamente a votar en un conjunto de otros actores que también se han involucrado en este tema de educación. Como llamo a todos los estudiantes que vengan a votar, a poner su unión, a ejercer su derecho y deber ciudadano y estudiantil, ¿cómo dice? Gracias.